Me da saludarlo de nueva cuenta, muchísimas gracias por seguir con nosotros para la jornada del día de hoy. La temperatura máxima será de 28 grados centígrados, una temperatura muy favorable con el cielo mayormente despejado y durante los próximos días es importante que usted vaya considerando que regresa la nubosidad, las temperaturas mínimas entre 16 y 20 centígrados máximas que siguen sobrepasando los 30 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, ya lo sabe, lo espero el día de mañana que tenga un excelente día.